Hoy iniciamos esta inspección y más adelante ahora viene una inspección técnica para evaluar el puente, la estructura, las obras hidráulicas de protección que se van a hacer acá y recomendarle a nuestro presidente Nicolás Maduro todos los elementos que sean necesarios para seguir dentro del camino de la integración la apertura de este puente tan importante para formalizar toda la actividad fronteriza, toda la actividad comercial y que haya unos espacios de integración bonitos como lo estamos viendo del lado venezolano, donde todas las instituciones están instaladas y listas para iniciar una actividad formal y manteniendo los niveles de seguridad que merece un paso fronterizo tan importante como lo es este sitio. Destacaron que este enlace vial debe estar en óptimas condiciones para ampliar el intercambio comercial binacional. Nos encontramos aquí en boca de grita con la visita de inspección de nuestro ministro de transporte, Ramón Velázquez Araguayán y bueno, es evidente que estamos a pocos metros de Puerto Santander cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro seguir avanzando en los procesos de integración y este puente de unión es un elemento fundamental para continuar con la decisión del presidente Petro y el presidente Nicolás Maduro de avanzar no solamente en la cooperación sino en el intercambio de mercancías y en el flujo de personas entre Colombia y Venezuela. El puente Unión es el cuarto puente internacional ubicado en el estado Táchira junto con los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot o puente de tienditas.